hola 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 bienvenido a mi canal al canal de whisky donde nunca falta si aquí falta de todo como que nunca falta falta bueno falta hasta de callarse porque mira y ahí vamos a echar una partidilla con esta banda sonora que hago la más desde que empezó el juego siguen con ella es que es épica te está diciendo naturaleza bienvenido venga y donde ah vale aquí la última vez que estuve fue con este hombre por el chat de oye no problemas de directo ya tengo la manía de pulsar ya correr que está jugando al download y ya me he olvidado hasta las teclas de éste bueno lo primero es equiparnos ya vamos a poner corre el curvo una flechita balitas que no falten a pistolitas estos son cartuchos que no nos queremos vamos a llevar peso y aquí lo que falta es munición por lo que pueda pasar 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 aquí la última y ahora podría estar otro lado bueno hay gente que se compra el perro y le compra un accesorio al perro para poder para descargar más peso pero lo que iba diciendo aquí estoy con mis amigos hermanos hermanos saluda si quieres no dice nada dice nada no lo sabe no contestat está悯ista está a dar viendo el directo no sabe no no contesta hola hola- hola 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 ese es el saludo oficial de champions abuela 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 dice a mi mamaita no le gustaba que me dijeran abuela porque decían te acuerdas cuando vamos abuela pues no ella era mamaita y mi abuelito era papaito papaito y mamaita vamos a pegar unos tiros aquí a ver cómo van afinados esto es para arco se van a escuchar los orso los orso que son los orso los orso rorso los orso rorso los orso amoroso orso amoroso orso amoroso orso amoroso si hombre si como no y este ahí vamos a ver allí este era un poquitillo por encima allí ya no me acuerdo allí era vamos a probar ahí no falle muy bajo vamos a comprobar porque más lejos está cerca de apuntar a diana más lejos no no consigo yo dar aquí pleno al 15 no bueno casi tengo que apuntar más bajo cuando está más cerca vamos a correr un poco que no bueno si fuera una ballena no se hubiera escapado y aquí ha caído por abajo apuntar a diana mira mira dónde ha caído aquí lo ves ya te digo eso son prácticas de tiro con arco de arco hay que coger los recurvos con bastante cercanía al animal y en silencio hay una cosa ahora que es fundamental para cazar pavos es comprar un puesto y comprar y todo se puede comprar con dinero de la moneda del juego cazando animalitos comprar un puesto y comprar una pistola ballesta y con eso te hartas de cazar pavos está harta de cazar pavos en la reserva del pavo si es que hay una reserva que hay muchos pavos algún día me enteré en la localización bueno aquí es donde me mató el lince la última vez tú te acuerdas que estaba viéndolo no germán aquí 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 me mató el hijo de puta el lince el único manco de dejantes que le ha matado un lince por dios ay dios mio cago en las mengues el caso es que vamos a ir ya un poco más despacito y le vamos a dar auto avance con la q y vamos a estar atentos lo que no me acordaba es los llamadores que llevo inventario bueno sí aquí está bien esto el huequito del perrito lo quiero tengo 10.000 gm cuesta 16.000 gm hice 6.000 gm en cuestión de dos días con el arco me alefanta a 5 metros jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja buen olfato yo llevo un traje que es para ciervos conseguido con mucha lacrimica y muchas encuestas antiguamente este juego los jugadores se lo pagaban haciendo encuestas los jugadores pobres, várgame la redundancia o que no querían gastarse un duro pero tú crees Francisco que con lo que has practicado con el arco va a atinar pero si yo voy a cazar si lo cazo a esta distancia y ahí no hace falta practicar nada mira ahí tenemos ahí tenemos mira pues yo tengo el truquillo del mejor sitio y lo marco a ver espérate aquí y después lo voy cambiando la marca muy y dejo mi marquita ahí donde estaba hasta ahí yo sé que puedo acercarme un poco más rápido hasta la zona ya te digo yo iría corriendo no lo espanta lo espanta lo espanta y no puedes llamarlo en cualquier sitio al pedo si este es cazador tú eres cazador no o no ha sido cazador tú eres pescador no pero me gusta la cacería pero no cazo pesco pesca pesca bueno ya aquí la zona de allí puede que vaya hacia el oeste puede que vaya hacia la playa hacia el este y me la voy a jugar en un todo por todo no te da este juego para donde viene el aire si antiguamente miraba así para arriba y veían las hojas que iban para un lado para otro mira va para allá va en contra mía el viento ahora mismo bueno entonces pero pero que tenemos esto también a ver espera a ver a ver no el viento viene para abajo no 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 la nuna está vacía tenía hoy un spray de viento jugué bueno vamos a cargar el arma lo primero y lo segundo ese no lo veo eso no tira flecha y yo si el cazador macho de jabalí con flecha la vía chapán aquí arriba hay un otero bueno y lo vamos a esperar aquí a ver por donde nos entra espero espero que sea un otero bueno no es mediocre todo está pendiente de yo no quitar que es el cual quitar que lo puedas quitar con la h pero lo dejamos puesto porque es una forma del juego de localizar como zonas para que entendamos porque ya que no puede ser un otero bueno de escuchar el sonido auténtico de la naturaleza pues han puesto el supermate que es la manera de encontrar las huellas el personaje te lo tenía que haber enseñado en la salida de locker point la frontera que se puede ver desde fuera va para allá la rama no esto da igual vamos ahora al menos sonido posible va en aquella dirección ya hemos averiguado la dirección si el aire iba para abajo no iba en contra nuestra si ve ha pasado una hoja ahí pero el aire va en contra nuestra va para abajo va para abajo en contra nuestra mañana igual hacemos un directo con el bueno cuarchito van desventajas tuyas mira ya está ya me la muestra en este radio o en este radio a tu izquierda ahí enfrente enfrente ves que el radio se va abriendo poco a poco aquí lo que no puede pasar es que nos tropezamos con otro animal y se si vamos a coger la huella porque hay que cogerla un poco a tu derecha no está a la izquierda frente a tu derecha a la izquierda a la izquierda la ves allí aquí nos vamos a tumbar y aquí y aquí vamos a coger el 6 el 6 no el 7 ahí no tiene ningún lugar ya no puedo subir ya no puedo subir ya no puedo subir no me eleva la piedra que falso a tu derecha a tu derecha no a la derecha no hay nada y va en dirección para abajo en dirección para abajo de palo hondo y es que llevo las gafas puestas por eso se veía tan oscuro o de las tengo para el ártico y y ahí vamos ahora se ve más clarito si es que las gafas mira ve la diferencia donde hay mucha iluminación van bien esto que estoy haciendo yo no debería haberlo hecho porque si ahora voy cuesta abajo y va a salir y no va a salir enfrente se va a escapar haberla llamado de antemano haberla llamado de antemano espérate un poco si aquí me voy a pegar no te puede agachar ahora voy agachado ahora voy tumbado así va bien estoy mosqueado porque no veo la otra huella y aquí hay mucho como se dice a sotomonte mucho follaje follaje ya que es suena pegado oye pero para mí es que está a la derech vamos a hacerte caso Echa un ojo Ahí, de frente Ahora mismo ¿Cómo lo quieres? Climático clásico con medio de distancia Clásico, porque para qué quiero medio de distancia si está en mitad de Ahí Este buen sitio para esperar En un follaje En un follaje Mira por ahí tienen que estar por ahí Si, si Mira ahí lo tenemos Abajo, abajo en la calle Pero no Ah, mira, esto si es una presa que vale dinero y si merece la pena ir a poner Y a saco, como lo hago yo Tengo dos medallas de cazar jabalí Kilos 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 Torreadas de jabalí En el de Hunter ¿Eh? Tiene una presa y ahora la pierna No, es una hembra no pagan GM Es por la muerte No por el Con El macho si Si pagan GM Por tanto Si escucha un macho Date la vuelta y encara Tiene que estar sonora Tiene que estar sonora ¿No tiene? Tiene que estar sonora Bueno, el de Hunter España hice una cacería con ballesta, ¿no? Con arco recurvo Y un muchacho la poste Y un muchacho me dijo Quillo que va a mermar Va a mermar el coto No, no, están allí, están allí A tu derecha, a tu derecha Si, si No, es a la izquierda ¿Dónde está? Rodealo un poco por arriba A la derecha Eso sí Pero cuando llegue al Al Si Mira, lo animal es como Si tú llevas una dirección y le cortas el paso Ahí sí que se asustan antes No Tienes que entrarle por detrás No de frente Pero no saben que dirección viene Claro Que esa es otra La huella Ahí está Las huellas que están indicando que van para abajo No Esa es la huella Que tengo que llegar para ver para dónde va Las demás son huellas que no tienen nada que ver Cago Cachete carajo Cada vez que pasa por encima de una huella diferente Una es un arquito chico Esto es una huella de otra cosa Es de un jabalí corriendo Y este Andando Yo lo único que te digo Yo lo único que te digo Es que si tú te encuentras no hay más que viene en tu dirección Que esa para ya entiendas que como te detestes sale corriendo Que me está rodeando Por supuesto Yo me he encontrado un jabalí caracá y me tenía que subir un almendro ¿Qué estás contando? Claro Lo digo en el sentido de que si tú lo ves antes de que él te vea Que viene para tu dirección Tú tienes que cambiar la dirección Porque si no la animal se asusta y se va No, pero ahora vamos detrás de él Ahora vamos detrás de él porque ha salido huyendo Habré hecho ruido Sí, míralo, ahí están Son una piana de marcha Se ve fatal Cuando te apareces, si entra más Enfoca mejor Sí, me falta una tarjeta gráfica Si eso se sabe que me hace falta Una tarjeta gráfica como Mandadol y los cánones Es que va todo desenfocado Cuando te para, si enfoca Sí Cierto Cierto Y la calidad Pues la gente Que pueda estar viendo el vídeo por gusto Aguanta un rato porque juega Y sabe cómo son Y la mayoría de gente no tiene Grandes cacharros que digamos Para jugar Pero... La calidad es la calidad Y si quieres hacer algo bien Tienes que gastarte dinero Que yo no lo hago con ninguna pretensión Porque esto lo hago para mis amigos Y poco más Y para ayudar a cualquiera Que le pueda hacer falta una manilla Francisco Francisco, tú la retransmisión ¿Cuántos FPS la estás haciendo? ¿En 30? En 60 En 60 En 1980 Por 1028 Yo no me acuerdo Una estándar Una es que se enfoca bastante No sé por qué Sí, sí Ya te he dicho Que es la tarjeta gráfica No hay que darle más vueltas A ver... Siente Localizado Y ya no lo he visto Yo sí Yo sí Señuelo, ¿no? Yo sí lo he visto A ver si se da la vuelta Y no te creas que es que me tiembla el pulso Es que la mira tiembla O sea, tienes que ir corrigiéndola Sí, sube y baja Tendrá alguna tecla para centrarlo, ¿no? Antes de disparar Eh... Aguántate la aire Aguántate la respiración La barra de espaciadora Vale, vale Ahora lo vamos a comprobar Y tumbao mejor que de cuclillas A ver... ¿Escuchao? Y ahora suelta el aire Y tarda como unos 3, 4, 5 segundos En poder volver a coger la respiración Yo me tiré mucho tiempo sin usarlo La verdad Ni lo sabía No, no mire más que mono no es Sí, está allá arriba Si no viene... Eh... Iré yo Cáchate Siempre me pasa que me lío vivo con las teclas Eh... A la izquierda un poco, ¿no? No, es enfrente El que he visto yo iba enfrente En esa dirección Por allí, por arriba Por aquella loma Por entre los 3 árboles que están más juntos ahí en medio Sí... Por ahí iba Andandito Pero no me daba tiempo acá A cargar Que diga apuntar y disparar Y para herirlo Y... No es que pase nada, pero... Hay aquí un tal doc que te dice Si llores a un animal tienes que matarlo Y evitarle sufrimiento Y es casi como una lección de vida, ¿no? Si juegas un juego que se supone que es realista Vamos a ser realistas Lo que he notado es que entran menos con el llamador últimamente A ver, ¿dónde estamos? El Hunter Mate tiene el mapa a la mano Y con el tabulador cambia entre el Hunter Mate y el... Y el arma que tenga en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 Ahí tienes todos los objetos Desde un puesto... Desde un puesto portátil Sí... Y no vas la carnicería Sí, efectivamente Desde un puesto portátil ya es como matar a todo el mundo Pero yo... Jugué hace tiempo y... Mira, ahí estaba ¿Ha escuchado? No lo he escuchado porque no le tengo puesto el sonido, me escucho doble Ah, vale Ya es verdad Ahí... Ha salido corriendo Argo No sé si... Si a nuestra... ¿Tengo ojo o no tengo ojo? ¿He venido derecho? Dice que está salido corriendo para allá Ya no lo voy a escuchar No, no hace falta hombre No estoy concentrado hoy tampoco en el tema de la cacería Es que... Como resolví el problema de... Sacar el sonido de un ordenador con el otro gracias al voice meter Pues... Genial... Genial... Ahora me escucho en los cascos Me escucho en la tele Me escucho con el otro ordenador Teniendo todo el sonido del gamer... Del gaming... Parado... Está genial... Echete una botellita de tanque... De tanque no... De... De barco... Germán... No va a estar aquí viendo el vídeo... Y criticándome... Porque me pone nervioso... Yo... Tengo que estar solitario... Hablando con alguien... Pero solitario... Echete... Ese... Ha pasado... Este último jabalí ha pasado lo que tú has dicho... Mira... O deberías... Es un coyote... Y enfrente... Pues te va a caer... Ay tio, pero tengo que matarlo con el arco, eso va a tener un problema, ah no con el revólver, 3, carga, y esto teniamos el 8, Va a asustar tu pieza, no? Es un llamado que imita a un conejo herido, herido, como dirían los de arriba, herido, herido, cojones, cojones, si el llamado si, pero y el tiro que va a pegar que, que le pasa al tiro que le voy a pegar, me puede salir hasta por la espalda, si nos ponemos hablando de coyotes, porque puede estar uno más para adelante, otro más atrás y me puede salir hasta por la espalda, los coyotes, si no les he espantado, Si no les he espantado está ahí, un brillo de mierda me ha hecho, tengo las texturas bajas pero la calidad de sombra alta, y se nota que tengo las texturas bajas también, si no, no, ya, sería abrutado, no, lo he espantado, vaya cacería, cuando vamos a ir a pescar, germán, a currir, cuando lo guiara, cuando lo guiara, lo escucha, no? Claro, hombre, está ahí el lobo, pero donde, el coyote, no el lobo, el coyote, esto me da un toque y salimos a echar un rato, vale, eso está hecho, esto me da un toque y salimos a echar un rato, vale, eso está hecho, lobo, pero lobo, 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 lo ¿Puedes prepararnos de las cañas? Una es muy antigua y muy mala ¿Malo era esto, coño? Yo, más que el hambre Si se escuchaban los pasos Que un, que un Anda que si para pescar lo hace igual que así como lo está haciendo ahora me haría Bueno, en la cacería real no sé yo Pero en el juego, pues, mi experiencia tengo No, aquí ya Qué cabrón No te olvides que por muy realista que sea sigue siendo un juego Parece lento, pero ir andando es perder todas las presas ¿Por qué? ¿Qué pasa? No estoy completamente metido en el personaje No me he puesto en modo cazador Estoy más a la expectativa de cómo se vea y cómo se escuche ¿Y cuánto tiempo llevamos? 34 minutos Maldito Me llaman, me llaman la gente ¿Quién será? Alguna escahueta Ya me va a dar palo hasta ahí arriba ¿Ven tú? Maldito Haciendo pruebas de sonido Haciendo pruebas de sonido No hacen ni caso ya los llamadores a los animales Lo han puesto más duro esto Esto lo han puesto más duro Bueno, otra cosa que quería comentar Que me estuvo comentando Guece Y es que Alguna cosa bastante buena Es hacerse Las Misiones diarias Que no sé qué tocaría hoy Descripción Cazador soy más Cazador soy más El taxidermista Yo relleno animales y hago objetos decorativos con ellas ¿Te interesa? Ayúdame con algo objetivo Identifica una huella de una perdiz níbal macho Huella de perdiz níbal macho Eso no sería difícil Te da 100 Pero el segundo día te da 100 El tercer día 100 Y un día 500 Y llega un momento que te da No sé cuánto me dijo Que sale roja Que es más difícil Y una estrella sencilla La estrella más difícil Y son 500 GB diarios Y la recompensa se va siguiendo así Y así Y consigue bastantes premios importantes Armas Por lo que me han comentado Y demás Y continuamos Este con el meneo que tiene Mira, mira Con los monos en el aire Este con el meneo que tiene Te cubre todo el ancho que quieres Que quieras otear ¿Verdad? Aquí no quiero Dime Si paro hace menea así no te digo no moviéndola Que partió el arma también así Sí señor, sí señor Bueno que echamos mañana unos World Watch y lo grabamos ahí en directillo Si te apetece que vean los mancos que estamos Claro que sí, 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 claro Aonde la flota Por supuestísimo que sí Dice la envidia del homenaje que la inferioridad tributa al mérito No sé ni de quién era ni de qué cuarto me enteré pero me quedé con la copa Maldito Esta mira es potente O sea más de una piedra le he disparado Sí Ha visto que voy dando un rodeo ¿no? Sí, yo creo que ha tirado para abajo Es la mañana Si se guarecen por la noche en el bosque por la mañana saldrán a las orillas Es una isla ¿sabes? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Lo has visto? No, ha subido para arriba entonces Vale, hasta que haya aquí otro sembrado Acabas por culo, tiro malo, 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 malo Francisco, ¿qué piensas? Te está derretido el cerebro No, hombre, le has tirado los pies Le has tirado los pies Porque se me ha ido para abajo la mano Y la alfombrilla está hecha una puta porquería Y no hay cojones que en España vendan una alfombrilla decente El cuerpo Si es que no sabía por dónde iba a salir ¿Le ha dado o no? Digo que sí le da al cuerpo pero le puede dar una pata y ahora encuéntralo Si O le ha rajado la panza Si Yo creo que le ha dado en la panza pero... Si, baja Es que no le he dado a respirar, ¿sabes? Estoy tan acostumbrado a hacerlo como lo hacía siempre Que últimamente es que... Yo siempre he jugado con el juego del alt, el que respira La verdad No la barra espaciadora Este nos va a llevar hasta la playa Amarra, no puedes correrle No, 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 no No, porque si está herido se para Y si nos escucha echa a correr, echa a correr, echa a correr, echa a correr, echa a correr Primero es ir ahí poquito a poco y cuando se canse de correr Pegará un par de tironcillos y ya lo cazamos Primero Nego Ugad No No Echa No 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 ¿Tú has jugado a este? Hay otro que es un modo más arcade. No, he jugado el de Hunter, ¿sí? ¿Tú lo tienes en tu biblioteca? No. Vaya la para allá. ¿Será por aquí arriba detrás? No, no lo tengo instalado ahora. Ahí está. Ya más que por las heces que hacen, ya sé para dónde va. Y vamos a mirar la... Eh, esto lo lleva hasta la playa. ¿A qué te falta ya para matar a un bicho? Kilo y kilo. Por eso me jode cuando me pasa esto. Y... Pero paso y paso. Bueno, ahora tenemos un problema. Ahí está. Menos más que me he visto de reojo. Si no, me recorro toda la zona del oeste buscando la señal. Yo he cazado un montón de bichos fingarí y re... Re... Dice, acechándolos, ¿no? Resechándolos, ¿no? Si la tengo a tu izquierda. Ahí no hay nada. Y allí es la que hemos cogido. A tu izquierda, Franco. A tu izquierda, a tu izquierda. A tu izquierda. Más izquierda todavía. No, hombre. Ahí. Sí, ahí para allá. No. ¿Detrás, detrás? Detrás es la que hemos cogido. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No. Sí, esa es. No, no, no. Déjame a mí. No, no, no. Déjame a mí, que es esta. Son las que parecen una luna. No me líes. Capitán. Corriendo no, pero andando sí voy ahí. Me hicimos una hembra. Tiene mucho retardo esto, ¿no? De conforme yo emito a tú verlo. Claro. Por lo menos 30 segundos. Sí. Sí. No, hombre. Tanto no, pero 7-8 sí. Será porque vive cerca. ya. Pero, bueno... Vale. ¿Cuándo llena ya está muerto? Posiblemente. Por eso voy tan despacio. Se lan con la mosca. Oye, otra cosa es que yo me encontro animales muertos en zonas donde hay osos grizzlies. ¿Gustaría saber si los osos grizzlies matan a la otra? ¿Y grabarlo en directo una muerte de un osos grizzlies matando a otro guatipí? Uh, molaría, molaría. En eso que ha sonado es un ciervo muro. O un ciervo de cola blanca. Tenemos un problema. ¿Dónde está? Yo creo que está para arriba. ¿Qué? A no ser que se haya metido para los lagos. No te preocupes. Que para eso estoy sacándome el zahueso de sangre. Cuando yo pierdo un rastro me lo encuentre el zahueso. Y cuando el zahueso pierdo un rastro lo encuentre yo. Así entre los dos. Y me gustaría verlo. En general el perro moviéndose alrededor. ¿Ves como el círculo cava se va agrandando más? Eso es por tiempo. Desde que vean las huellas hasta que... Mira por allí. Mmm, esa va a ser la que hemos cogido. Corriendo. Sí. Esta es otra. Ha pegado un tiro. Corriendo. Sí. Aquí puede que se haya perdido el rastro. Pero lo encontraremos. Está ahí. El extinto criminal. Yo creo que va en contra, ¿no? ¿Eh? Que creo que va en contra. No hombre. No ves el cono para donde va. El cono es que se abre. Los pasos pueden estar izquierda o derecha. Ese es el cono que te dice. Pero no ves las curvas que hace el camino. Por eso me indica a mí más o menos para donde pueda ir tirando. Yo voy haciendo la curva. Pero ahí me ha engañado. Porque yo me quería que iba a hacer otra S. Y lo que ha hecho es una... Una curva más amplia. C arriba a tu derecha. Esa está fresca, ¿eh? Se está corriendo. ¿A la izquierda ahora? Por allí, por allí, por allí. Yo creo que está más para allá. Yo creo que está más para allá. Pero no te puedo fiar. Ya no es que haya en el cono. No, no. Estaba enfrente. No, no. Espera, espera, espera. Ahí enfrente me apareció de él. No, no. Esas son... Esas son marcas de otras huellas. No es que se ven chicos. No, el animal, el animal. El animal, el animal. ¿Dónde? Detrás de la piedra. Por donde está la piedra. Mira. Mira esa piedra, Fran. A tu izquierda. En la piedra a la izquierda, Fran. Está liando. ¿Dónde está la retama? ¿Dónde está la retama? ¿Dónde está la retama? ¿Dónde está la retama? A tu izquierda. Gírate. Espérate. Que nos centremos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí enfrente. Ahí, un poco a tu derecha. Aquí no hay nada, hombre. Sí, ahí enfrente. Un poco a tu derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo he visto yo. Aquí, donde está esta marca. Sí, ahí. Ya no. Me está liando. Deja que siga. Párate. 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 No, hombre, no. Que se ve. Se ve una marca roja donde está el animal muerto, hombre. Claro, hombre. Va en la piedra. No. No me lia. No me lia. Que hay retraso. Que hay retraso. Y me está liando. No, pero se ve una marca roja. Cuando está muerto. De lejos. Ahora sí ha hecho una S. Vaya, como Dios manda. Mi lenguaje. Técnico. Palomitas de maíz. Si estuviera muerto por esta zona ya no habríamos encontrado. No. 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 Esa baja abajo al agua. Sí, ¿a que sí? Yo pienso lo mismo. Sí. 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 Mi puta madre. Pues date en la huerta. Ahí está. Es ese. Ahora irá más despacio porque va a herido Ahora irá más despacio porque va a herido Si nos lleva el agua Si por lo de fallar el tiro no es, es por esto Por lo que estaba yo maldiciendo Tu tranquilo, tu tranquilo que yo Tengo un sexto sentido Para este juego Fíjate el rato que saldrá ahí sin huella Ese es un buen trecho, sabes Tienes que ir inspeccionando Eso pienso yo que un sabueso de sangre me facilitaría En las cuerdas bucales Tienes que irnos 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 Tienes que irnos